Muy contento por la elección, por cómo se desarrolló esta elección y sobre todo por la participación de los empleados. En esto hay que reconocer el trabajo de todas las líneas en cuanto a la paciencia, a la tranquilidad, a la calma y al desarrollo porque ha sido bastante ordenado y muy tranquilo. Hemos podido contagiar al empleado y hacerle ver que somos alternativa y que queremos hacer las cosas bien y a favor del empleado. Y sobre todo por la amistad. Acá somos todos conocidos y en esta lista el compromiso de todos vino desde la mitad. Nos sentamos a discutir un proyecto, le dimos forma y lo pudimos volcar y creo que el empleado nos entendió y por eso nos acompañó. Yo creo que hay diferentes aspectos en los que se puede trabajar a favor del empleado. Principalmente lo que tiene que ver con el poner en vigencia el estatuto del empleado legislativo que a mí me reviste preocupación porque es el único poder del Estado que no tiene un estatuto. Entendemos que las cámaras son un ámbito netamente político pero también sabemos que el empleado necesita tener un respaldo y qué más que eso para conseguirlo. Y después trabajar en diferentes aspectos. A mí me toca por mi profesión, digamos, la cuestión educativa. Ya tenemos una persona como Luis Bazán que va a llevar a cabo distintas cuestiones en cuanto a lo cultural también y después, digamos, atender algunas necesidades de urgencias que tiene el empleado. Pero principalmente empezar a dialogar sobre lo estatutario y también lo que es la personería gremial, que hoy el gremio no lo tiene y que eso nos va a dar una mayor amplitud de trabajo. Y bueno, con eso, digamos, legalmente podríamos encarar muchas otras cosas.